Y bien mis amigos, estamos de vuelta en este programa muy especial, dedicado al High Alive. Pero dentro del High Alive aquí en Miami, no solamente es la cesta, tirar la pelota contra la pared, ganar, e incluso hasta ganar dinero. Porque el dinero también tiene mucha importancia. Y es que cada uno de los equipos trabaja para una fundación. El caso que vamos a ver en este momento es la fundación del Zoológico de Miami. Y tenemos como entrevistado a nada más y nada menos que Ron Maggill, que es el portavoz del Zoológico Mayamero. Y estoy con Ron Maggill, que es el spokesperson del Zoológico de Miami. ¿Es tu primera vez viendo High Alive? Bueno, no es mi primera vez. Primero es este season. Pero este es una maravilla. O sea, para mirarlo aquí en persona es algo increíble. Y es tan rápido, es tan fuerte este deporte. Para mí es fascina. Y también hay un equipo aquí que está jugando por el trabajo mío. El Zoológico, sí. ¿Cuál equipo es? Es el Zestas Cyclones. El Zestas Cyclones está trabajando para nosotros, para conservar animales. Para mí es una maravilla. ¿Y cómo funciona eso de que estén jugando para conservar animales? Bueno, nosotros, cada persona que viene aquí y dice que están aquí por el Conservation Endowment, ellos dan 10 dólares. Cada juego que ganan, cada match que ganan, mil dólares. Van para la conservación de los animales. Bueno, y esa es tu vida, ¿no? Eso es mi vida. Y para mí, un gran gracias a todo el mundo aquí que están apoyando a nosotros. ¿Alguna vez ha agarrado una cesta de esas para tirar una pelota? Yo he tratado. Y casi me mato. ¿En serio? Casi me mato. Casi me mato. Yo tiré la pelota ahí. No, no. En un parte que no puede tirar la pelota. Bueno, invita a la gente a que venga y que te apoye. Mira, mira. Para ver esto. Viene. Dice que tú estás aquí por el Ronald McGill Conservation Endowment. Dale dinero sin sacar dinero de tu bolsillo. Ahí lo va a mandar a nosotros. Apoya la conservación y a mirar un deporte de verdad bien rápido y fascinado para verlo. Esto es gratis. La entrada, el estacionamiento, todo es gratis. Y además, hasta puedes donarle al zoológico. Totalmente gratis. Esto es. Es muy interesante, mis queridos amigos, esto de que, por supuesto, se comparta un poco de las ganancias que puede dejar cualquier deporte. Y las fundaciones siempre formaron parte del deporte. Y más, inclusive, los grandes deportistas poseen sus propias fundaciones. Hablando de deportistas, quiero presentarles esta entrevista que le hice a Julen y que nos habla acerca de cómo empezó y cuánto tiempo tiene Julen jugando al High Alive. Y estoy con Julen Goytian Díaz. Sí, lo dije bien, aunque me costó, porque tuve que decirlo alrededor de unas 10 veces para poder aprendérmelo. Para hablar contigo, Julen, cuéntame un poquito, te ves muy joven. ¿Cuántos años tienes tú jugando al High Alive? Yo tengo 27 años y no me acuerdo de la primera vez que até la cesta en la mano, porque es una tradición de la familia. Mi abuelo, mi padre, mis tíos, mis hermanos, todos jugamos a cesta al High Alive. Y yo no me acuerdo de la primera vez que até la cesta en la mano. ¿Siempre jugaste la cesta o alguna vez jugaste con la mano? Sí, jugábamos los dos desde pequeñito, pero como nos gustaba más la cesta, pues ya cuando te haces un poquito más mayor, pues eliges uno, te dedicas a uno. Y nosotros hemos elegido el High Alive porque es la tradición de la familia. ¿Y eres del País Vasco? ¿De qué parte? Somos de al lado de un pueblo de Bilbao, se llama Marquina Xemén, que supuestamente tiene la Universidad de la Pelota. ¿La Universidad de la Pelota? Cuéntame la Universidad de la Pelota, o sea, no la conocías. Sí, pues es el frontón de Marquina, que supuestamente le llaman la Universidad de la Pelota, pues porque los pelotaris que más ha traído a Estados Unidos, pues son de Marquina, de nuestro pueblito. Cuando me dicen que los pelotaris que más han traído a Estados Unidos, ¿quiere decir que ustedes allá en el País Vasco ven a Estados Unidos como el lugar a donde hay que llegar? Sí, sí. Antes más. Ahora ya el deporte se está un poquito muriendo, pero antes era muy famoso en los 80, en los 90. Como te dije, mi abuelo, mi padre, todos han emigrado a Estados Unidos porque la pelota aquí era muy famosa y desde chiquito todos jugaban ahí a cesta para poder dedicarse luego en Estados Unidos a la pelota. Ahora hablamos un poquito de este frontón, porque este frontón se ha convertido en un frontón realmente importante. ¿Ha habido un cambio de actitud con respecto a la llegada de este frontón? Sí, nosotros, para nosotros es muy diferente la cancha, la pelota, el material, todo, pero la verdad que nos gustó la idea porque la pelota es como otra modalidad del high alley, vamos a decir, pero le están dando otro enfoque que necesitaba el deporte para revivirlo y la verdad que lo están haciendo muy bien. Nosotros tenemos unas condiciones muy buenas, la pasamos muy bien jugando, hay mucha competitividad, cada año el juego es mejor, los pelotaris son mejores también y la verdad que lo veo por buen, buen camino. Las condiciones de este campeonato son muy especiales porque cada equipo se puede quedar con dos jugadores y el resto va a un draft y contigo se quedaron, ¿cómo se siente eso de que, bueno, mira, quédate conmigo? Al final eso te da alegría, ¿verdad? Porque significa que igual has hecho buena temporada o que les gusta cómo juegas, entonces eso sí te da un poquito de satisfacción porque te valoran como jugador, entonces pues siempre es positivo que te friseen en el equipo. Los guerreros de la pared, de World Warriors, pero aquí no te puedes subir a la pared, o sí se puede y no lo hacen. Hombre, puedes saltar, pero es difícil porque resbala, entonces tienes que tener mucho agarre y tienes que saltar, muy agresivo, muy fuerte, y jugando es difícil hacer todo eso a la vez, pero saltamos, la verdad, que a veces sí se salta. ¿Son zapatos especiales para poder saltar en la pared? Yo no me imagino yo saltando. Los de básquetbol, porque son los que más me agarran, no me agarran tanto, porque tampoco me gusta que agarren tanto, porque sufres mucho de las rodillas, porque tienes que parar, empezar, parar, empezar, y a mí no me gusta que agarre tanto la zapatilla, pero normalmente antes se jugaba con zula de caramelo, que ese es el que agarra más. Porque se jugaba también en madera y ahora no se juega en madera. Eso es, sí, ahora solo juega en cemento. Y es más duro. Sí, mucho más duro. ¿Las rodillas lo sientes? ¿Tú lo sientes? Sí, mucho, mucho. Además, si eres zaguero que tienes que saltar más, porque la pelota va más arriba, pues cuando bajas, cuando reboteas también sufres mucho de las rodillas. Ya tuviste la oportunidad de ver a todos los equipos. ¿Qué chance tienen los World Warriors este año, esta temporada? Nosotros, la verdad que esta temporada nos llaman los underdogs, porque tuvimos mala suerte en el draft, porque éramos penúltimos eligiendo y teníamos solo tres free-seouts, y los que elegían último tenían cuatro free-seouts, entonces ya tenían esa ventaja, y nosotros no teníamos tanta ventaja en el draft, porque al final éramos los últimos eligiendo. Y supuestamente tenemos el peor equipo, pero somos unos guerreros, como dice nuestro nombre, y nosotros no vemos posibilidades de que no lleguemos a la final. Nosotros vamos a darlo todo. ¿Dónde está tu sueño? ¿Cuál es el sueño tuyo? Ya llegaste aquí a los Estados Unidos, ya estás en el frontón más conocido. Ahora, ¿cuándo están tus sueños como pelotar? Mi sueño como pelotar, yo creo que ya lo he vivido, porque mi sueño era venir a Estados Unidos a vivir la experiencia como han hecho mi padre, mi hermano y toda mi familia, y mi sueño ha sido ese desde pequeñito. Pero ahora si tengo que ir un poquito más, pedir un poquito más, pediría que el High Alive volviese a triunfar y que viviésemos los momentos que han vivido mi abuelo y mi padre cuando el High Alive estaba en la punta del iceberg. Bueno, mis amigos, ese es Julien, no voy a repetir el apellido, porque si repito el apellido es capaz de que me dé una cosa en la lengua. Muchas gracias, Julien, por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto. Porque hoy vamos a hablar acerca de la pelota vasca. Esa pelota que además tiene diferentes versiones, y les voy a explicar por qué hay diferentes versiones de la pelota vasca. Vamos a hablar acerca de la protagonista principal del High Alive, la pelota. Y hoy toca hablar de la pelota. Esta gran protagonista del High Alive y de todos los deportes que se juegan con pelotas, que son muchísimos. Hoy vamos a hablar de diferentes tipos de pelotas. La pelota del High Alive, que es hecha de cuero natural, regularmente tiene esta imagen. Se parece mucho, por cierto, a la forma y a la textura y a la manera de la pelota de béisbol, aunque las costuras no son tan levantadas. La idea es que tenga mucha más velocidad y que pueda pegar y rebotar con mucha más violencia. Es bastante dura, pero tiene una textura gomosa que diera la impresión de que nos va a ayudar a rebotar. En este Battle Court High Alive de aquí de Miami se utiliza esta otra pelota, que como ustedes pueden ver tiene alguna diferencia y tiene que ver con que es enteipada. Fíjense que tiene tape por encima y la idea es que absorba un poco la capacidad que tiene esta pelota de rebotar y de poder golpear con tanta violencia como golpea esta pelota para tratar de evitar que la pared del frontón, que es de plexiglas y que puede partirse, termine partiéndose. Esta pelota también rebota un poco menos porque recuerden que les había dicho con anterioridad que aquí el Battle Court High Alive es un poco más corto que la normalidad y si ustedes pueden ver es un poquitito más pequeña, lo cual hace otra diferencia bastante importante a la hora de poder alarla con la sexta punta que tenemos aquí. Mis queridos amigos, les cuento algo más. Si se parte la pared y si es posible que el plexiglas que tenemos en la pared del frontón se pueda partir. Y les voy a contar, tardan hora y media en reponerlo y ustedes tendrían que esperar hora y media y ver el espectáculo de cómo se rompe y después cómo lo montan. Gracias. Gracias.